1. Quiero leer en el libro de jueces capítulo número 15. Vamos a la palabra al libro de jueces capítulo número 15. Desde el versículo número 9 leo la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Los varones de Judá le dijeron ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron aprender a Sansón hemos subido para hacerles como él nos ha hecho. Vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y le dijeron a Sansón ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron nosotros hemos venido para aprenderte y entregarte en manos de los filisteos y Sansón le respondió juradme que vosotros no me matareis. Ellos le respondieron diciendo no solamente te número uno te prenderemos número dos te entregaremos en sus manos número tres más no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir desde la peña. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro punto y coma pero el espíritu del señor vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se le cayeron de sus manos hallando una quijada de ano fresca aún extendió la mano y la tomó mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo y aquí está el poema con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres maté a mil hombres. Acababa de hablar arrojó de su mano la quijada y llamó de aquel lugar Ramat teniendo gran sed coma clamó luego a Jehová clamó luego a Jehová y dijo tú has dado esta gran salvación por manos de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en ley y salió de allí agua número uno. Él bebió número dos y recobró su espíritu número tres y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré el cual está ley hasta hoy. Oremos por esta palabra. Padre celestial te doy gracias a esta hora de la mañana por darme esta linda oportunidad de poder cerrar mis ojos delante de tu presencia y reconocer mi insuficiencia delante de ti señor. Reconocer que separado de ti yo nada puedo hacer. Es por eso que vengo con todo mi corazón delante de tu presencia para que tú me ayudes para que tú me reveles tu palabra para que tú cumplas un propósito maravilloso llegando, tocando, alcanzando hombres y mujeres a lo largo de mi nación y a través de las redes sociales, a través de todo el mundo. Sé que tu oído está atento al clamor de tu pueblo. Por eso me atrevo a decirte señor ayúdame en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quisiera hablar de Sansón. Quisiera hablar de la tribu de Judá. Quisiera hablar de los filisteos. De cómo los filisteos persiguen a Sansón. Y aquí tenemos el ejército de los filisteos persiguiendo a un solo hombre. La Biblia no señala que Sansón tiene un ejército. La Biblia no muestra que hay un ejército que está al lado de Sansón. Sansón es un solo hombre. La pregunta es por qué un gran ejército persigue a Sansón. Ya que que en realidad Sansón era tan fuerte como un solo ejército. y los filisteos lo sabían. Los filisteos sabían que Sansón era distinto. Los filisteos sabían que Sansón era diferente. A consecuencia de eso persiguen a Sansón y los filisteos llegan a los territorios de Judá. Nos llama la atención como una como una de las grandes de los grandes tribus de Israel que es la tribu de Judá. Están bajo el dominio de los filisteos. Yo no sé si hay otra oportunidad donde la tribu de Justá está bajo dominio. Pero aquí vemos que los filisteos, por cuanto leemos literalmente, que los varones de Judá le dicen a los filisteos, ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron a aprender a Sansón. Hemos subido. Entonces, la palabra de Dios dice, vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y le dijeron a Sansón, ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Y no sé si hay alguna otra parte de la escritura donde vemos a la tribu favorita de Dios siendo esclavo de los filisteos. Recuerde que David sujetó y mientras David reinó los filisteos estuvieron sujetos a David. Pero en el tiempo que estamos hablando, en el tiempo de Sansón, la tribu de Judá por alguna razón y circunstancia estaba bajo el asedio, bajo el dominio de los filisteos. a consecuencia de eso ellos vienen tres mil hombres de Judá se acercan a Sansón porque Sansón estaba en una cueva de las tierras de Judá y le dicen que ellos vienen a tomarlo para entregarlo literalmente a los a los filisteos. La pregunta es por qué la tribu de Judá traiciona a Sansón si él pertenece a la tribu de Dan. Sansón fue traicionado y entregado a los filisteos por los hombres de Judá. Judá era la tribu favorita del Señor. La tribu de Judá reconoce el señorío de los filisteos y escoge seguir siendo leales al opresor que son los filisteos en lugar de apoyar a Sansón. La tribu de Judá era grande y vivía tranquilamente en la servidumbre vivía tranquilamente bajo la escladitud de los filisteos. La pregunta es por qué una tribu tan grande una tribu tan poderosa una tribu que era la tribu favorita por cuanto recuerde que la gran mayoría de los reyes salieron de la tribu de Judá los que hicieron la voluntad de Dios. Recuerde que Cristo viene de la tribu de Judá y eso nos da el indicio que la tribu de Judá era favorita delante de Dios pero en este caso vemos una iglesia grande poderosa pero bajo la opresión viviendo bajo la esclavitud no reconociendo a Sansón como un instrumento de Dios para poder ser libre de los filisteos en ese proceso Sansón va creciendo en fuerzas pero también en soledad y este es un temazo porque cuando tú creces cuando Dios te bendice cuando la mano de Dios está sobre ti y tú vas creciendo también vas creciendo en soledad literalmente tú también vas creciendo en la soledad cuando Dios te va prosperando cuando Dios te va engrandeciendo también vas creciendo en soledad por cuánto la envidia por cuánto situaciones que se van apegando a circunstancias que no son beneficiosas por cuánto Sansón era el hombre que Dios había levantado para proteger a su pueblo pero la tribu de Judá lo rechaza y prefiere ser esclavo de los filisteos antes de ser libre a través de la mano de Sansón y en ese proceso Sansón va creciendo en fuerza y en soledad Sansón va creciendo en fuerza y en soledad la soledad del general la soledad del mando cuando deberíamos reconocer aquellos que Dios ha levantado cuando tú y yo deberíamos reconocer la tribu de Judá me llama la atención porque es la tribu favorita de Dios pero no reconoce por cuánto Sansón pertenece a la tribu de Dan y prefiere ser esclavo de los filisteos antes de ser libre a través de la tribu de Dan a través de Salomón vamos con la ayuda del Señor a tratar de poder entender esta palabra Sansón era de la tribu de Dan los de su tribu tampoco lo acompañaron los de Judá lo traicionan y lo entregan a los filisteos Sansón solo tiene un don y tiene un nombre Sansón solo tiene un don y tiene un nombre pero está sumergido en la soledad la bendición de Dios el que Dios esté contigo no mucha gente lo entiende la tribu de Judá y quisiera poner énfasis en esta palabra la tribu de Judá los de Judá no le tenían afecto porque no era de su tribu preferían ser oprimidos por los filisteos antes de ser rescatados por uno de la tribu de Dan cuántas veces se ha impedido el bienestar de la iglesia por la obra de personas celosas y puntillosas cuando uno busca la palabra puntillosa significa personas que se molestan o se enfadan fácilmente por cosas sin importancia y muchas veces en las iglesias grandes hay personas que son celosas y que son puntillosas y que no reconocen que necesitamos a Sansón si uno mira nuestras organizaciones nuestra nación generalmente las iglesias más grandes las iglesias más importantes de nuestra nación son iglesias que de una o de otra manera se encierran en sí mismo no reconocen a otros no valorizan lo que Dios está haciendo en otros solamente lo que Dios hace en ellos y pienso y puedo estar equivocado que la historia no ha cambiado que los grandes hombres que Dios levanta los dejamos solo a causa de la envidia a causa de que somos puntillosos a causa de que de que no se convirtió nuestra iglesia a causa de que no no viene a nuestra iglesia cuántas veces hemos tenido la experiencia de gente que se ha ido se ha ido de nuestras iglesias y cuando nos encontramos en la calle les preguntamos y ustedes por qué no van a la iglesia y les decimos no nos cambiamos de iglesia y se molestan más prefieren que nos vayamos al mundo antes que nos vayamos a otra iglesia y eso es tan común dentro de la iglesia que muchas veces nos quieren ver sumidos en los vicios fuera de la iglesia que hubiésemos tenido la capacidad de cambiarnos de iglesia de cambiarnos de iglesia y aquí nos pasa a todos nosotros y esto generalmente a la iglesia es grande ¿por qué? porque la iglesia grande se da el derecho de ser grande de que Dios está con ellos y que da la impresión que Dios no está con otros y que Dios no está con los pequeños sino que Dios está con nosotros y es como una blasfemia dejar una iglesia grande donde Dios se está moviendo donde el espíritu de Dios está pero me doy cuenta que muchas veces al ser grande nos ponemos no estoy diciendo te pone nos ponemos celosos y puntillosos repita lo que dice puntilloso personas que se molestan o se enfadan fácilmente por cosas que no tienen mayor importancia cuando deberíamos dar gracias a Dios lo importante es que estás en otra iglesia lo importante es que estás sirviendo a Dios en otro templo lo importante es que si te sientes bien en ese lugar damos gracias al Señor y Dios bendiga a ese pastor y Dios bendiga a la iglesia por recibirte pero generalmente sin duda que hay excepciones hay iglesias grandes que se cierran de tal manera que les da el derecho a pensar que solo Dios está con ellos hoy no se escucha mucho pero 30 40 años atrás se decía esto de nuestros púlpitos el que no es metodista pentecostal no se salva el que no es de la evangélica pentecostal no se salva el que no es del ejército evangélico de Chile no se salva el que no es de la iglesia de la trinidad no se salva el que no es de Cristo tu única esperanza no se salva eso era el pensamiento que teníamos hace 30 40 años atrás gracias a Dios se ha ido cambiando pero las organizaciones más grandes de nuestro país porque tenemos que reconocer que en Chile hay organizaciones importantes que podríamos decir de la evangélica pentecostal una de las organizaciones y de las organizaciones serias más grandes las metodistas pentecostales las unidas metodistas pentecostales la pentecostal de Chile organizaciones grandes las iglesias bautistas las asambleas de Dios que son organizaciones grandes pero que le pasó lo que le pasó a la tribu de Judá prefirieron ser esclavos de los filisteos pero no ser libre a través de un hombre que Dios estaba levantando por eso no tenemos la capacidad de reconocer a otros por eso no tenemos la buena voluntad de poder reconocer a otros de poder decirle Dios está contigo cuenta con mi oración cuenta con mi ayuda y para nosotros es fácil tomar a Sansón imagínese que es parte del pueblo de Dios agarrarlo y entregarlo traicionarlo y entregarlo en las manos de los filisteos Sansón lo único que le pide es que no sea la tribu de Judá que los mate porque yo me atrevo a decir que Sansón no va a pelear contra la tribu de Judá y eso es lo que deberían ver las iglesias grandes que cuando Dios levanta un hombre ese hombre no pelea contra esas iglesias porque reconoce el valor de la iglesia grande respeta la trayectoria respeta la trayectoria de las iglesias y vemos a Sansón diciendo lo único que les pido es que ustedes no me maten cuando Sansón dice eso está diciendo yo no voy a pelear contra ustedes porque respeto los 100 años de la iglesia pentecostal en Chile los respeto pero también la tribu de Judá la iglesia grande también tiene que reconocer a los Sansones a los hombres que Dios se está levantando una de las características de los hombres que Dios levanta que tienen que enfrentar la soledad que tienen que enfrentar de una de otra manera la soledad mientras van creciendo mientras se van desarrollando tienen que jugar en contra de la soledad de quedarse solo y es ahí donde Sansón le dice a la trío de Judá yo no voy a pelear contra los pentecostales algo bueno hacen los de Judá que le dicen a Sansón mire lo que dice y leo literalmente lo que dice la escritura nosotros hemos venido para aprenderte y entregarte en mano a los filisteos Sansón le respondió juradme que vosotros no me matará eso significa que él no va a pelear contra ellos Sansón era el escogido de Dios ellos le respondieron y dijeron no solamente le dijeron solamente te prenderemos número uno número dos te entregaremos en sus manos y número tres más no te mataremos entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir desde la peña ese fue el juramento que le hizo Judá pero la pregunta es Pablo lo dijo de manera tan clara toda escritura es inspirada por Dios y es para nuestra enseñanza todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza para que tú y yo no cometamos los errores que cometieron de la tribu de Judá y que cada vez que cuando veamos un don de Dios cuando veamos un Sansón de este tiempo veamos a un hombre de Dios podamos reconocerlo podamos apoyarlo y no que veámoslos en una situación de soledad ¿sabes lo que significa la soledad? la soledad está asociada al estrés la soledad está asociada al estrés a la depresión acuerden lo que le pasó a Elías cuando el pueblo no lo respaldó después de una tremenda victoria no lo respaldó ¿sabe lo que hizo Elías? empezó a caminar por el desierto lo único que quería era morirse y así a cuantos Elías Dios ha levantado en medio de la historia evangélica de nuestro país pero la historia siempre fue la misma la historia vuelve a repetirse los dejamos solos porque no es de nuestra iglesia porque no nació en nuestra iglesia porque no es pentecostal porque no es de nosotros y no valoramos el esfuerzo de que Dios está con ese hombre del precio que se tiene que pagar para que Dios esté contigo el precio que hay que pagar para que la presencia de Dios descienda para que el Espíritu de Dios venga sobre ti porque hay un precio alto lo que significa la santidad el ser apartado por Dios el ser apartado separado por Dios para que para cumplir un propósito eterno sobre esta tierra pero a esos hombres los dejamos solos y nos encontramos en el proceso de Sansón que va creciendo en fuerza pero también en soledad un hombre solo muchos hombres Dios ha levantado en nuestro país y aquí tenemos que hacer todo mea culpa no supimos reconocer lo que era de Dios no tuvimos la habilidad para poder entender no tuvimos la capacidad ni quisimos tener la buena voluntad para reconocer a los Sansones que Dios levantó en nuestra nación como no era de nuestra iglesia como no nació en nuestros templos los dejamos solos y fuimos como la tribu de Judá me llamó la atención yo preparé ayer este mensaje en la tarde y yo decía Dios mío la tribu de Judá siendo esclava de los filisteos y Dios teniendo un salvador al lado que se llamaba Sansón Dios había levantado a Sansón pero no lo reconocieron Jesús también Jesús fue entregado por uno no de los de afuera sino de los de adentro uno de sus doce Jesús no tenía una iglesia de cinco mil miles y miles lo seguían pero él tenía solo doce y uno de esos doce lo entregó con un beso lo traicionó en vez de apoyarlo en medio de su labor él había venido a buscar lo que se había perdido ¿por qué no aprendemos de la escritura? ¿por qué usted y yo? no solo usted yo también porque esta palabra también es para mí porque yo tampoco he tenido la capacidad de reconocer a los Sansones de estos tiempos sino que lo hemos dejado solo lo mío es mío y no lo compartimos con nadie qué tremendo es ver a los Sansones creciendo en fuerza en gracia con Dios pero solo por los hombres pero mire lo que pasa mire lo que ocurre a la luz de la escritura ellos le respondieron y hicieron no solamente te prenderemos te entregaremos en sus manos mas no te mataremos entonces le ataron con dos cuerdas nuevas lo hicieron venir de la peña y así que vino hasta Leí los filisteos salieron gritando a su encuentro imagínense cuando vieron que los de Judá le entregaron en bandeja si pudiéramos llamarlo así a Sansón atado de brazo y de mano y se lo entregan hay jubileo en el enemigo hay jubileo en el enemigo entregado por los de Judá los de Judá entregaron a Sansón en las manos de los filisteos en las manos de los filisteos ¿cuál fue la reacción de los filisteos? empezaron a gritar literalmente los filisteos salen gritando a su encuentro al saber que los de Judá lo entregaron atado y lo traían por la fuerza los filisteos se enloquecieron de alegría y corrieron a su encuentro ansiosos de vengarse lo traían atado lanzaron gritos de júbilo imagínense los líderes de la tribu de Judá y los líderes de los filisteos entregando al hombre de Dios diciendo ¿cómo no? ¿cómo no? ahí está ¿cómo no? entregándolo ahí está ahí está Sansón los de Judá entregando a uno de su pueblo para que los filisteos hagan escarnio con él esto es tremendo pero mire lo que dice el versículo siguiente y leo literalmente Reina Valera año 1960 pero y aquí hay un pero de Dios no es que la historia va ahí y al final Sansón muere aquí hay un pero de Dios hay un celá como dice David ¿y qué significa un celá? hay una separación de un antes y un después y yo quisiera poner eso en su corazón que en esta mañana hay un celá de Dios yo no sé cómo su vida usted la está llevando pero que hoy día hay haya un celá un pero de Dios que haya un pero un pero de Dios porque leo literalmente pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como linos quemado con fuego y las ataduras se le cayeron de sus manos y esto es lo que me gusta del Evangelio porque Dios es justo porque Dios es bueno porque Dios es misericordioso porque aunque ha sido dejado por los hombres pero Dios viene en su rescate viene el Espíritu de Dios sobre la vida de Sansón y esas ataduras nuevas ataduras nuevas cuando el Espíritu de Dios viene literalmente se rompen como lino hay una versión que dice se derritieron cuando la presencia de Dios vino sobre ellos hay una versión que dice en ese momento el Espíritu de Dios llenó a Sansón de fuerza y este reventó las sogas que le sujetaban los brazos y las manos como si fueran hilos viejos otra versión sin embargo el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemado las cuerdas se rompieron a pesar de ser nuevas en el Hebreo se derritieron fueron desatadas las cuerdas de la muerte porque Sansón iba hacia la muerte los poderes de las tinieblas que gritaban contra él por cuanto creían tenerlo seguro y sujeto vieron en Sansón que sus manos son liberadas y al ser liberadas es liberado de la muerte y yo quisiera declarar y profetizar a esta hora y decir fueron desatadas las cuerdas de la muerte van a desatarse las cuerdas de la muerte porque los de Judá ataron a Sansón para que los filisteos lo mataran y tal vez una enfermedad te ató y hay una enfermedad que te tiene atado y hay un dolor que te tiene atado y hay un fracaso que te tiene atado con las manos que no puedes hacer nada porque te amarraron los brazos y las manos simbólicamente hablando te ataron literalmente te ataron los brazos y las y las manos te ataron pero el Espíritu del Señor en esta mañana vive Dios que es verdad escucha esta palabra pero el Espíritu de Dios va a caer sobre ti en esta mañana y vas a ser libre de cuerdas se te van a derretir las cuerdas que Satanás a través de una enfermedad ató literalmente ató tus brazos y tus manos me gusta el pero de Dios o sea daba la impresión que la historia ya estaba escrita para Sansón los filisteos lo mataban los de Judá lo traicionaron lo entregaron pareciera no es que Dios lo libera y quiero que vea esto no es que Dios lo libera de las manos de Judá lo libera de las manos de los filisteos y eso me habla de que Dios te lleva a los límites y tal vez tú me estás diciendo Chaparro yo estoy en ese límite ya no puedo más yo estoy en ese límite me hubiera gustado que Dios me hubiera liberado con los de Judá pero ya estoy en las manos de los filisteos y eso me habla de límite que ya estoy en el límite que me van a matar que me voy a morir y yo sé que hay gente que me escucha en el hospital y en una clínica a través de un celular pero que en esta mañana el Espíritu de Dios va a venir sobre esa cama el Espíritu del Señor va a venir se te va a caer en tu cama la presencia de Dios y la enfermedad va a derretirse la enfermedad va a desaparecer porque el Dios de ayer es el Dios de hoy Sansón no está aquí los filisteos no están aquí los de Judá no están aquí pero el Dios de ayer está aquí para obrar de una manera milagrosa pregunta ¿por qué Dios no libera a Sansón de las manos de Judá que es su pueblo? porque ellos están bajo la opresión son esclavos de los filisteos y ellos prefieren seguir siendo esclavos y no ser apoyados por Sansón porque no es de nuestra tribu porque no es de nuestra tribu y en esta hora Sansón ya en manos imagínese el infierno celebraba la muerte ya de Sansón porque enloquecieron de gritos empezaron a gritar decía hurra lo tenemos lo tenemos el infierno dijo lo tenemos pero el Espíritu de Dios cayó sobre Sansón descendió sobre y yo quiero animarte en esta hora de la tarde no sé dónde me escuchas no sé dónde me oyes pero una cosa sí sé que la palabra es efectiva la palabra de Dios es real el cielo y la tierra pasará su palabra jamás va a pasar y la palabra de Dios me dice en esta mañana voy a derretir tus cuerdas lo que te tiene atado por años lo que te tiene atado lo que no lo que no te deja funcionar lo que no te deja gestionar ataduras porque los filisteos te tienen atados de brazos y manos el Señor viene en esta mañana para hacerte libre para liberarte de una manera sobrenatural y el COVID va a desaparecer y te vas a empezar a recuperar de una manera gloriosa de una manera sobrenatural yo sé que hay gente que está sufriendo gente que está padeciendo y dice chaparro yo ya estoy en manos estoy entregado en las manos filisteos pero Dios puede marcar la diferencia ¿qué es lo que hace Sansón? me quedan 10 minutos Sansón tomó un hueso de animal una quejada de asno no fue una quejada de león no fue una lanza no fue una espada fue una quejada de asno ahora Sansón no podía tomar un asno porque un asno era 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 un animal inmundo pertenecía a la especie de los animales inmundos que ellos no podían tocar y encima estaba muerto pero pero en circunstancias como esta Dios es soberano Dios es soberano Sansón no podía tocar esa quejada pero hay circunstancias donde Dios permite que lo que está prohibido Dios lo legalice Sansón no podía tomar la la quejada de un asno porque el asno literalmente era un animal impuro recuerde que recuérdese que Israel para sacar los asnos desde Egipto había que matar un cordero para redimir el asno y tú y yo somos los asnos que Dios nos tomó en sus manos y Dios está haciendo estragos en el mundo salvando almas con asnos como nosotros ¿sabes lo que es un asno un burro? literal el asno es un burro asnos y Dios tomó y Sansón tomó la quejada de un asno no tomó una lanza no tomó una espada y dice la Biblia que mató mil filisteos una exageración no no es una exageración Dios es grande Dios es poderoso la Biblia dice caerán a tu lado mil y diez mil una exageración no Dios es poderoso Dios es grande para él no hay nada imposible todas las cosas son posibles para aquellos que creen y Dios quiere que usted crea en Dios porque para él no hay nada imposible Aarón nada imposible cayeron mil filisteos los gritos de júbilo se transformaron en gritos de terror los gritos de júbilo de los filisteos se transformaron en gritos de terror tan extraordinaria fue la victoria que Sansón celebró con un poema de victoria la Biblia no dice que Sansón era un poeta pero él al ver la extraordinaria victoria que él había tenido matando a mil filisteos la celebra haciendo un declarando un poema y el poema es este con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres y ahí cometió el error Sansón porque dice maté cuando fue el Espíritu de Dios que cayó sobre él y se rompieron las cuerdas y él tomó la quijada y mató a mil pero él no podía tocar la quijada del asno porque era algo inmundo pero Dios usa cosas que están prohibidas para glorificarse para manifestar su gloria en esta mañana Dios ha hecho contigo cosas extraordinarias en esta mañana Dios ha hecho contigo te ha dado grandes victorias pero cometimos el error y digo comete porque yo también lo cometo de decir en una victoria maté a mil hombres y ahí aparece y leo literalmente para no equivocarme me quedan cinco minutos teniendo gran sed clamó luego a Jehová ponga atención a esto teniendo gran sed uno podría decir es verdad la sed por causa de la guerra el pelear el esfuerzo te da sed pero dijo gran sed coma y dice ahí clamó luego a Jehová clamó luego a Jehová se da cuenta que esa sed que él tenía estaba perdiendo la fuerza se estaba debilitando y seguramente las fuerzas enemigas se iban a reagrupar e iban a venir nuevamente contra él porque él dice tú has dado a esta gran salvación por mano de tu siervo moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos y aquí es algo que tú y yo tenemos que aprender Sansón se halló en apuros después de esta gran victoria se ve expuesto al furor de sus enemigos caeré en mano de los incircuncisos ¿por qué? ¿por qué no celebrar después de una gran victoria? después de algo tan extraordinario después de algo tan glorioso después de tan grande bendición aquí está la respuesta maté a mil hombres se atribuyó a sí mismo toda la gloria esta gran victoria se debió a la ayuda de Dios pero él dijo maté a mil hombres y aquí es donde tú y yo tenemos que tener cuidado cuando Dios empieza a bendecirnos nos enseñaron que después de una bendición viene una prueba y ¿sabe por qué nos viene la prueba? porque no somos capaces de reconocer que toda la honra y toda la gloria se la debemos al Señor que es Dios que nos da la fuerza que es Dios que nos da el poder que es Dios que nos da la autoridad que es Dios que nos bendice que Él nos da la sabiduría que Él nos da la estrategia que Él nos da la inteligencia que todo proviene de Dios que toda buena dádiva todo lo bueno proviene de Dios y cuando tú y yo no le damos la gloria a Dios después de una gran victoria nos viene la prueba ¿y por qué nos viene la prueba? porque a través de esa prueba tú y yo recapacitamos porque a través de esa prueba Dios nos hace recapacitar que me equivoqué que la guerra no era mía que la guerra era de Dios que Dios me dio la victoria que Dios me dio el negocio que Dios me dio la empresa que Dios me la entregó pero yo me atribuí la victoria yo me atribuí la victoria por eso me viene la prueba no, 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 no escúcheme bien no, no, no es que después una buena y una mala no la mala viene porque le robamos la gloria a Dios y no estoy diciendo le robas la gloria a Dios le robamos soy parte también ¿cuántas veces le robé la gloria a Dios en las victorias en las bendiciones que Dios me daba? pero nos enseñaron y nos quedamos con esa enseñanza que después de una gran victoria te viene una prueba claro porque aquí lo vemos en la Biblia pero Sansón cometió un error no honró a Dios no honró a Dios con la empresa no honró a Dios en el negocio no lo honró se atribuyó él la victoria y cuando tú y yo nos atribuimos la victoria nos viene la prueba porque esa prueba cuál es el propósito de esa prueba hacerte recapacitar porque vemos aquí que Sansón recapacitó y se lo demuestro Sansón recapacitó diciendo tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo ¿y qué pasa ahí cuando él reconoce? entonces abrió Dios la cuenca que hay en ley y salió de allí agua él bebió recobró su espíritu y se reanimó y se acabó el problema nos enseñaron por años que después de una buena una mala pero la mala viene porque en medio de la victoria en vez de robarle la gloria a Dios tenemos que darle a él la gloria tenemos que honrarlo a él glorificarlo a él decirle gracias Señor gracias porque tuyo es el reino porque tuya es la gloria gracias porque todas las cosas provienen de ti porque te pertenezco porque soy tu hijo porque soy tu hija porque esta empresa es para ti y quiero que tú seas el Señor quiero que tú seas mi socio quiero ser fiel con mis diezmos quiero ser fiel con mis ofrendas porque esto es tuyo pero cuando tú y yo nos atruimos la victoria nos viene la sed y esa sed para matarnos porque al no tener agua el enemigo se reagrupa y nos ataca pero si yo reconozco si yo reconozco que tú has dado esta gran victoria Dios te abrirá y eso es lo que quisiera terminar diciéndole Dios te abrirá una cuenca y te va a dar el agua Dios te la va a abrir y mira lo que te va a pasar mira lo que te va a pasar solo cuando temió que la muerte se avecinaba clamó a Dios las aflicciones son enviadas con el fin de llevar hasta Dios a los corazones desagradecidos a los corazones ingratos que es Dios quien te guarda que es Dios quien te protege Dios abrió la cuenca y salió de allí agua recobró su espíritu se reanimó se le devolvieron la fuerza la energía la fuente del que clamó muchas fuentes de consuelo esta mañana Dios va a abrir para lo suyo para reanimarte Dios te va a reanimar escúchame Dios te va a reanimar yo no sé cuántos que me escriben y me dicen chaparro Dios me va a reanimar vamos denme la oportunidad antes que oremos Dios me va a reanimar porque Él me va a dar la fuente del que clamó que cuando yo clamo Dios me abre la fuente Dios me abre la fuente muchas fuentes de consuelo Dios va a abrir en esta mañana muchas fuentes de consuelo Dios va a abrir esta mañana para reanimarnos para reanimarnos Dios te va a reanimar escríbame vamos escríbame esta mañana escríbame solo del momento que usted escribe usted está creyendo Dios me va a reanimar Dios te va a devolver la fuerza Dios te va a devolver la energía que están decaídos desanimados Dios te va a reanimar Dios lo va a hacer Dios te va a reanimar yo siento la presencia de Dios Dios te va a reanimar y que no cometamos el error de los de Judá reconozcamos a los sanzones que Dios esté levantando apoyémoslos con la oración apoyémoslos no los dejemos solos que no vivan la soledad que tengamos el discernimiento para reconocer lo que es de Dios y lo que no es del Señor Dios bendiga esta palabra vamos a orar Padre Celestial gracias Señor porque tú siempre tienes una palabra fresca gracias Señor porque tú siempre tienes algo que decirnos que enseñarnos gracias Señor porque me da la oportunidad de llegar a lugares increíbles a través de los medios gracias por tu amor y gracias por tu misericordia tu palabra ha sido entregada Señor ahora yo te pido que tú confirmes esta palabra sanando a los enfermos yo te pido Señor tu palabra ha sido entregada ahora te pido que tu palabra sea confirmada libertando a los cautivos rompiendo cadenas rompiendo cuerdas de brazos y manos y que el infierno que gritaba de alegría ahora grita de terror oro Dios para que tú nos bendiga perdónanos Señor porque muchas veces en medio de la victoria nunca te dimos la gloria a ti Señor perdónanos Señor porque en medio de las bendiciones nunca te dimos la gloria a ti Señor siempre pensamos que fue lo que sabíamos lo que aprendíamos siempre Señor dijimos como Sansón mate a mil pero era Dios obrando era Dios abriéndote las puertas era Dios haciéndote camino donde no había camino y cuando Dios te dio la victoria después nos vino la prueba los momentos difíciles porque no le dimos la gloria a Dios tenemos que aprender de nuestros errores perdónanos Señor perdónanos necesitamos agua nos estamos muriendo de sed danos agua en esta mañana para reavivarnos para reavivar la empresa porque ahora sí Señor toda la honra y toda la gloria te la daremos a ti seremos fieles en nuestros diezmos seremos fieles con nuestras ofrendas te daremos a ti primero toda la honra y toda la gloria porque solo a ti te pertenece Señor amén y amén que hermoso mensaje hemos podido escuchar y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre Celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús amén y amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en únete jóvenes en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba únete jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales